¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Aquí está un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos aquí, ¿vale? Perdonad por no haber subido vídeos largos estos días anteriores, pero es que he estado un poquito malo, ¿vale? Y no he tenido ganas de hablar, vamos, no es que no, yo he tenido ganas, es que no he podido, ¿vale? De hecho lo he intentado, pero que va. Y bueno, aprovechando que llevo ya bastante tiempo seguido jugando a Fortnite, ¿vale? Os voy a enseñar mi taquilla principal, mi taquilla que yo uso, lo típico que vas a jugar en creativo o en arena y demás, o en torneos. Así que yo os voy a enseñar la taquilla que yo utilizo para todo eso, ¿vale? Para el competitivo en general, ¿vale? Los veteranos del canal sabéis de sobra que mi skin, ¿vale? Mi skin favorita y demás es Comandante Escarlata, ¿vale? Que de hecho no sé si pega más esta taquilla con este estilo, ¿vale? Pero bueno, yo utilizo este estilo porque el color azul es uno de mis dos colores favoritos, ¿vale? Así que pues por eso está ahí. De hecho no es azul azul realmente, o sea es más bien, es más bien entre azul y celeste más o menos, pero bueno, ya me entendéis, ¿vale? Obviamente sin mochila este pico, ¿qué por qué este pico? Vale, pues muy simple, por si no lo sabéis ya os lo digo yo, ¿vale? Este pico da muy poco delay, ¿vale? No sé cuál será el que menos dé delay, ¿vale? No sé si es este Nubi o el otro Nubi que no sé dónde está. Aquí estaba al lado, ¿sabéis? Ni lo he visto. Está bien, es bastante tryhard. Y encima pues, pues hombre, que no te da delay, ¿sabes? Que si no utilizaríamos este casi todos. Pero sobre todo en Nintendo Switch es mejor este, ¿vale? Porque no da nada delay y como bien sabéis en Switch no es que vaya muy bien el juego, ¿vale? Así que bueno, os recomiendo este pico, ¿vale? Pero bueno, si no lo tenéis también podéis utilizar los dos Nubis. O por ejemplo este, ¿vale? Que tampoco da mucho delay. Básicamente picos que no tengan así una animación increíble, ¿vale? Y ya está. Vale, el Paracas más de lo mismo. Yo utilizo este porque me parece... O sea, utilizo a las deltas de paraguas porque me parecen los más... Los mejores básicamente para jugar los más cómodos, ¿sabes? No, por ejemplo... No, como por ejemplo este o este que están guapísimos pero te cubre toda la pantalla. De Estela no utilizo tampoco ninguna. Así que podía utilizar alguna, pero bueno, sin Estela y ya está, ¿vale? Simplemente. Los bailes obviamente da igual. Y esto también sin camuflajes. Porque creo que también da bastante delay. Ya sabéis que en Nintendo Switch va bastante mal y demás. Así que bueno, todo lo que sea animación y demás, si os lo podéis quitar, mejor, ¿vale? Simplemente para jugar competitivamente. Claro, ya en partidas normales puedes poneros todo lo guapo y ya está, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dale un buen like y suscribiros que hay mucha gente que ve mis vídeos y no se suscribe. Así que nada, simplemente decir que nos vemos hasta la próxima y... Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!